Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Jesús dice, cuando hayas hecho todo lo mandado, decir, somos unos pobres siervos, hemos hecho únicamente lo que tenemos que hacer. Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues nos da una pista muy importante el apóstol San Pablo en su cartatito al comienzo del capítulo 2. Es un pasaje largo y creo que vale la pena leerlo, porque en estos tiempos de tanta confusión, creo que nos viene bien recordar las palabras de la palabra de Dios. Querido hermano, habla de lo que es conforme a la sana enseñanza. Dí a los ancianos que sean sobrios, serios y que piensen bien, que estén robustos en la fe y en el amor y en la paciencia. A las ancianas, lo mismo, que sean decentes en el porte. Que no sean chismosas ni se envicien con el vino, sino maestras en lo bueno, de modo que inspiren buenas ideas a las jóvenes, enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos, a ser moderadas y púdicas, a cuidar de la casa a sus bondadosas y sumisas, a ser bondadosas y sumisas a los maridos, para que no se desacredite el Evangelio. A los jóvenes, exhórtales también a tener ideas justas, presentándote en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza, sé íntegro y grave, con un hablar sensato e intachable, para que la parte contraria se abochorne, no pudiendo criticarnos en nada. Porque ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda impiedad, y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. A veces la palabra de Dios nos dice verdades tan hondas, con una sencillez que nos desarma. Cuando dice, cuando hayáis hecho lo que teníais que hacer, decid sencillamente, somos siervos inútiles. Mirad, cada uno tiene una misión y una tarea en la vida, pero la rectitud de vida, llevar una vida, cito las palabras de San Pablo a su amigo Tito, dice que sea una vida sobria, honrada y religiosa. Que tu vida y tu palabra, seas obispo, seas sacerdote, seas padre o madre de familia, da igual quien tú seas, que tu vida y tu palabra, o que tu vida sea sacramento de tu palabra, que tu vida sea visibilización de tu enseñanza. Hay muchos pastores que hemos abdicado de la enseñanza. Hay muchos pastores que no enseñan. Hay mucha gente que sale de la iglesia, lo he oído tantas veces, y dice, si es que no me ha dicho nada. Si es que este hombre no ha dicho nada. Yo creo que es gravísimo cuando los pastores se cansan, cuando se desaniman. Creo que también, no es por nada, pero muchos hemos tenido un gran déficit en aprender a predicar. Hay muchos sacerdotes que no saben predicar, lamentablemente. Pues como muchos padres no saben enseñar, y muchos maestros tampoco saben enseñar, que es bastante más que simplemente transmitir información. Pero cuando uno enseña, primero el contenido. ¿Yo estoy enseñando mis ideas o estoy enseñando palabra de Dios? Es decir, yo soy portador de un misterio, de una palabra, de una gracia, de una vida que no es mía. Porque la gente no tiene necesidad de mí, ni yo soy el redentor de nadie. Yo soy el portador, el vocero. Cristo en mí quiere seguir hablando a su pueblo. Eso es lo que es un sacerdote. Eso es lo que es un predicador de la palabra de Dios. Que alguien que es muchísimo más grande que yo vive dentro de mí y hoy te habla por mi voz, por mis pensamientos, por mis ideas, sobre todo por el amor de mi corazón. ¿Hasta qué punto yo, como sacerdote, como pastor, como padre o madre de familia, me tomo en serio la misión de enseñar? Fíjate que está diciéndole al apóstol, a su colaborador, le está diciendo habla a los ancianos, habla a las ancianas y dice cosas muy específicas. Que no se emborrachen con el vino, que sean modestas. A mí me gustaría saber cuántos sacerdotes dan la comunión a gente, lamentablemente, muchas veces son mujeres, que van muy, muy mal vestidas a la iglesia y que es un escándalo que ese sacerdote no diga nada. Porque como hemos repetido tantas veces, es un dicho tan conocido, para que el mal triunfe basta con que el bien no haga nada. Para que esa chica vaya indecentemente vestida a la iglesia, en España y otros países, sobre todo en verano, es una vergüenza cómo va mucha gente vestida a la iglesia y los sacerdotes muchas veces, yo el primero, somos unos cobardes y yo lo siento, querida, pero a ti no te puedo dar la comunión, porque así vestida, imposible. Pero no decimos nada y se profana el lugar santo, se profana el sacramento de la Eucaristía, claro, para que esa chica a lo mejor haya ido mal vestida, sus padres no han dicho nada, su marido no le ha dicho nada, sus hermanos no le han dicho nada, su novio no le ha dicho nada, nadie ha dicho nada y los demás feligreses tampoco dicen nada, oye mi amor, así no se puede venir a la iglesia, esto no es la playa ni la piscina, y después pues las demás costumbres con las que nosotros nos comportamos de una manera indigna del sacramento de la Eucaristía, por poner un ejemplo, un ejemplo clásico, que por otro lado, esa persona jamás iría así vestida a un trabajo, a una entrevista, no, pero las cosas de Dios dan igual, porque hemos perdido el pudor, hemos perdido la vergüenza, hemos perdido el sentido del honor, ves a los hombres que van en pantalones cortos, que no sé, si es que se deben de creer, ¿por qué? pues porque, porque no soportamos el calor, no aguantamos, pero tú has visto cómo va vestido el sacerdote, toda la ropa que lleva puesta, y no pasa nada, nadie se va a deshidratar, pero yo creo que cada uno se debe de plantear, seas tú quien seas, plantéate, yo estoy enseñando la sana doctrina en mi hogar, en mi trabajo, en la catequesis, en la predicación, en mi comunidad religiosa, a mí me parece una vergüenza cuando ves esa cantidad de religiosas, que por supuesto se han quitado el hábito, y van fatalmente vestidas, yo creo que a lo mejor lo que quieren es que a pesar de todo las identifiquen como religiosas, porque madre mía que mal vestidas van, o no saben vestirse, y la vanidad que demuestran, pues oye, la sana doctrina, no digamos ya cuando se trata de contenidos mucho más serios, pagar el salario justo a los trabajadores, no defraudar a Hacienda, ser justo en nuestras relaciones laborales, no retener el sueldo de nadie en materia de moral sexual, predicar, yo siempre pongo el ejemplo de la cantidad de sacerdotes que jamás han predicado sobre el pecado mortal de los anticonceptivos, o de la masturbación, o de la homosexualidad, o de las relaciones prematrimoniales, o la comunión de los divorciados hemos vuelto a casar, bueno, si nadie dice nada, pues estará bien, pero al final de la vida, ¿quiénes somos nosotros para decidir lo que está bien o lo que está mal? Cuando esa persona se muera, nadie le dijo nada, nadie le corrigió, nadie le advirtió de los peligros, y si la salvación de mi alma está en peligro, pues yo prefiero que alguien me diga algo, si la salvación de mis feligreses está en peligro, yo no voy a decir nada, y me voy a quedar callado, y a mí Dios no me va a pedir cuentas que era yo pastor de ese cordero, era pastor de esa oveja, y no solamente soy pastor porque soy obispo, soy sacerdote, soy pastor porque estoy al cuidado de estas personas, los profesores, los maestros, los padres de familia, los catequistas, y por supuesto los obispos y los sacerdotes y los diáconos y las religiosas, porque todos tenemos cuidado de otras personas, todos somos responsables de otras personas, nunca, nunca, nunca te canses de repetir la verdad. Me acuerdo que una vez decía el cardenal Ratzinger a un famosísimo teólogo, le decía a este teólogo que se llama Hans Urs von Balthasar, uno de los más grandes teólogos del siglo XX, le decía él al cardenal Ratzinger, querido hermano, acuérdate que la verdad no se presupone, la verdad se propone, como diciendo nunca, nunca, des por supuesto que la gente sabe la verdad. Continuamente has de proponerla y proponerla y proponerla. Mirad, yo no estoy diciendo nada, muy al contrario, estoy diciendo muy poquito de lo que dice el apóstol San Pablo, corrige, nos cuesta tanto corregir, nos cuesta tanto que nos corrijan. Pues queridos hermanos, que en la celebración de esta Santa Misa cada uno se pregunte, ¿yo estoy viviendo la sana doctrina? Y segundo, ¿yo estoy proclamando la sana doctrina? Es una gravísima responsabilidad que tenemos todos los adultos para primero vivir nosotros en santidad y segundo, para que otros, los hombres, nuestros hermanos, sepan la verdad, vivan en la verdad y por el camino de la verdad lleguen a la casa del Padre, lleguen a la salvación, que es lo que dice San Pablo, ha aparecido la gracia de Dios, ha aparecido nuestro Salvador Jesucristo. ¿Acaso se calla Jesús alguna vez? ¿Acaso no continuamente proclama la verdad? Una verdad que le va a costar la vida, como le costó la vida a Juan Bautista decir la verdad. Un hombre que nadie pudo silenciar y que para que se callara literalmente le tuvieron que cortar la cabeza o el Hijo de Dios morir clavado en una cruz. Si Jesús no hubiese dicho lo que dijo, jamás hubiera muerto clavado en una cruz. ¿Quiero morir de viejecito o quiero morir crucificado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!